Buzón de voz, la llamada se cobrará al terminar los trolos siguientes Ahora esperas Esta no tiene ningún golpe Ahí está la base Las esquinas están perfectas Esto sucedió recientemente y tengo pruebas de ello A pesar de que sé que no puedo hacer nada Ya sucedió, ya me bloqueó Todo esto sucedió a raíz de Mercado Libre Y lo más gracioso es que fue mi primera vez en la plataforma con la intención de comprar algo Sinceramente me llamó la atención Mercado Libre por sus rebajados precios O mejor dicho, accesibles precios Que puedes encontrar ahí Y todavía no empezamos y ahí está el primer error No dejarse llevar por lo barato porque resulta más caro ¿Y saben qué es lo más gracioso? Porque este video da risa En cierta manera da risa la manera en que me pasó todo Tuve muchas, muchas, muchas oportunidades de librarme de esa estafa Y se las iré contando cronológicamente conforme avance la historia Yo ya sabía qué cámara comprar Desde que empecé en YouTube quería esa cámara Y se me hizo bonito darme el lujo de poder comprarla La encontré en Mercado Libre varias veces Cada una con sus diferentes precios Y obviamente con sus diferentes vendedores En este caso es la primera vez que yo regateo por internet O sea neta de que vi la cámara por ejemplo en 7 mil pesos Y yo le comentaba al vato Eh carnal déjame la en 6 mil 700 y te la compro inmediato ¿Se hace o qué? Esa técnica la apliqué con 3 vendedores Y todos me mandaron a la vez Pero está bien, lo intenté Por lo que decidí ya comprarla a su precio original Y la historia hubiera terminado ahí De no haber recibido un mensaje con una mejor oferta Hace rato les comenté que yo les decía a los vendedores Que me la dejaran más barata Pero en específico había un cabrón Que la cámara ya la vendía muy muy rebajada Sin necesidad de regatearle Y el detalle del cabrón de la cámara rebajada Es que hacía las entregas en persona Y previamente yo le había escrito un comentario Preguntándole si la puede mandar por correo A lo que dijo que sí Y ese mensaje fue el motivo por el cual yo cancelé la compra De la cámara con el precio original La vi más barata y pues dije Sobre de aquí estoy Y aquí es donde empieza la historia con este tipo Y les digo si ahorita me ven como con sueño Es porque me levanté o sea me enteré de algo Y en corto agarré la cámara, puse las luces y me puse a grabar Porque no quiero dejar pasar más tiempo Y de una vez les digo Yo voy a exhibir pruebas Y estas pruebas van con el motivo Más que nada de que ustedes aprendan De mi caso Y que no les pase lo mismo que a mí Es lo único rescatable que le puedo sacar a esta situación Y por eso la estoy grabando Las pruebas que yo les voy a exponer Tal vez me hagan quedar como un pendejo Porque ustedes pueden llegar a pensar Ay Luis estás bien puñetas O sea como caes en las mismas trampas Que tú estás diciendo que no caigas Y ahí va, ahí va, ahí va Y al final de este video les digo el por qué ¿Sí? Quieren saber el video que está muy bueno Y de una vez deja tu like Me llegó el mensaje de este tipo Vía Mercado Libre Y aquí fue donde yo cometí mi segundo error Porque el vato dijo que si nos podíamos arreglar por Whatsapp Cosa que no se tiene que hacer ni de chiste Ya que una vez saliendo de la plataforma de Mercado Libre Mercado Libre ya no seas el responsable de tus pedos Por pendejo te fuiste por otro lado En cualquier plataforma Ebay, Amazon, Mercado Libre Te avalan si es dentro de su plataforma Y de hecho O sea hasta las mismas plataformas Te prohíben O sea como que tienen un filtro Que no permite que tú escribas tu número de teléfono O la misma palabra Whatsapp Como que la tienen bloqueada Y ahí tú me preguntarás Ay como, como, como Luis O sea no puedes pasar tu número por Mercado Libre Entonces como el vato te lo dio Explícame güey El vato fue inteligente Simplemente encriptó el número Y así los filtros de Mercado Libre Pues no lo pueden detectar Ojo con esto Porque si tú escribes Whats Mercado Libre te borra la publicación Por pendejo Pero si escribes Whatsapps Bdebaka, bdebaka, ads No hay pedo O sea no hay pedo güey Y en el caso de números es un poco distinto Miren Si tú envías tu número así Si pones esto en Mercado Libre Te borran la publicación No se puede Espantosa X Pero si tú lo pones algo así Encriptado Ocho guión bajo Símbolos Uno Asterisco Así No hay pedo No pasa por el filtro de Mercado Libre Y por lo tanto Es válido comunicarse así Tal vez tú no entiendas este mensaje Pero el mismo vendedor te va a decir Borra los símbolos Es lo que vas a hacer Y una vez que los borras Pum Tienes el número de celular completo Pero este vato a mí me pasó su número de una forma un poco diferente Él me mandó el link de una imagen Dicha imagen pues vaya Es un link Si lo puedes poner en Mercado Libre Pero al ser externo de Mercado Libre Ahí puedes poner todo lo que quieras Tu número sin filtros Imágenes lo que quieras Su texto decía algo así como Si ocupas alguna foto, video, aclaraciones Aquí está mi Whatsapp Un pedo así Y ahora quiero hacer otro paréntesis Porque aquí también me pude haber librado de esa estafa Porque yo me di cuenta de un detalle Que se le pasó al estafador Y estafador Yo sé que estás viendo este video Así que vele apuntando wey Para que vayas a corregirlas Para tus próximas putas estafas Yo me di cuenta que el link Aparecía a la fecha de creación de la imagen La imagen la había creado en este mes Por lo cual era una cuenta nueva Y posiblemente también un número nuevo Y yo dije Mmm pues está curioso Pero va Tal vez hizo la imagen este mes Ok Pero entonces entré al perfil de Mercado Libre de ese vato Y les digo que aquí con esto que voy a decir Tal vez parece muy obvio De que soy un pendejo Pero espérense Les digo que al final les voy a decir La razón por la que caí en esto Entré al perfil de Mercado Libre Y en efecto Me salía que Lucero tenía cero ventas Nuevos Cero estrellas Un pedo así La cuenta nueva literal Pero les digo Quédense al final Les voy a contar Yo le envío un Whatsapp a este vato Y en corto el vato justifica Por qué me habla por Whatsapp Me dijo algo así como que No carnal Yo no uso el método de Mercado Pago Porque me cobra comisión Y era puro pedo wey No te cobra comisión Pero yo dije Va Va Está bien Y luego me empezó a decir Mira la cámara te la entregó con esto Con esto y con esto Puro texto Pero a mi no me convencía Y entonces concordamos Yo le pasé una dirección de envío Mi nombre Mi número de teléfono Los datos que se necesitan Pero de una vez Cabe aclarar Cabe mucho aclarar Ahorita mismo De que no se ilusionen Ni nada Perdón estafador Sé que estás viendo este video La dirección no es mía No es mi casa wey O sea en serio Pero bueno Vamos paso a paso Mientras yo le pasé mis datos Él me dijo No pues mira Para que tú confíes Yo te paso mi identificación Mi recibo de luz Chequé el nombre de la INE Del comprobante Y concordaba Pero aquí les va otra cosa Donde yo pude haber impedido La estafa Porque el vato previamente Ya me había mandado Fotos de la cámara Y yo mucho ojo wey Yo vi que esas fotos Eran de buena calidad Supongo que las tomó Con el celular Y las fotos se veían buenas De hecho las están viendo En pantalla Y la foto de su INE Y de su comprobante De domicilio Eran de una calidad inferior Pero dije Va 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 Las fotos de la cámara Pueden ser nuevas Las de la INE viejas Va 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 Te la creo Voy a hacer otro paréntesis aquí Porque este video Necesita de mucha explicación Para ser claro Y es que yo no voy a dar Ningún dato Del estafador Ni su cuenta de mercado libre Ni su número Ni dirección Aunque sea falsa No voy a dar nada Yo sé que estás viendo Este video tranquilo Nadie va a saber de ti Sin embargo Van a saber como evitarte Y sigue viendo el video Porque te voy a decir Por que no digo nada de ti Después de que él me mandó Las fotos de su cámara Y de la INE Y todo el pedo Me pasó los datos Para que yo le depositara Me pasó de que su número clave Su tarjeto O sea hasta el vato Fue buena onda Porque me dio a escoger Por qué medio quería Que le mandara el dinero Eres una gran persona wey Y ese mismo día Yo deposité Pero Antes de hacerlo Yo le pedí como que La prueba de confianza Y era de que me mandaron Una foto O sea tipo 100 Con un papelito Y la cámara Y la fecha Y todo eso Para cerciorarme De que era real Y que me mandaron Vídeos donde utilice La cámara Y que creen Si lo hizo Esta no tiene ningún golpe Esta la base Las esquinas están Perfectas Esta apagada Esta encendida Tomando la foto Ahí esta la primera Esta el enfoque automático Ya depende pues Ahora si que De lo que quieras Tomar Ya las conoces Y ese video Solamente me trajo Más dudas Porque yo pongo Mucho ojo En todo lo que me envían Me surgieron dudas Y también se me aclararon Por ejemplo Se me aclaró algo El precio de la cámara ¿Por qué la estará dando barata Si es una cámara? Pues algo cara ¿Por qué? Y yo al ver el video Me di cuenta de ciertas cosas Cosas que ustedes pueden comprobar Y en pantalla Les vuelvo a poner el video O sea solamente miren el fondo El perrito Lo amplia que se ve su casa La calidad del celular Este güey es de feria Fue lo que pensé Tal vez no le calaría vender la cámara un poquito más barata Por otro lado también me surgió la duda Y te digo güey Si es que estás viendo este video Apúntale güey Te va a servir porque nadie te retroalimenta Puesto que los bloqueas Me atrevo a decir que soy la primera persona que escuchas Que te está dando un mensaje directo A pesar de que esté bloqueado Lo más gracioso es que me sigues viendo ¿Por qué? ¿Tanto te interesa que hable de ti? Con debida razón te tienes que quedar al final del video Algo de lo que me di cuenta Es de que en la foto de su Ine Que obviamente voy a censurar Si es falsa o verdadera o lo que sea güey Información es información Y no se comparte El tono de piel de la persona de Ine Pues vaya es un poco prieta Y digo no está mal ser prieto Yo lo soy güey Pero el vato de Ine era prieto Y en el video que este vato grabó Pues es un güey güerito O sea que pedo Se falló ahí un poco Pero yo llegué a confiar Porque dije va 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 Puede ser un error de iluminación Le jugó mal Pero bueno Me está demostrando que la cámara es real Va se hace En ese momento yo le deposité el dinero Pero aquí sucedió como que algo Como un ángel güey Que intervino en esta transacción Porque yo al momento de enviar el dinero Se me devolvió Yo dije que pedo Y este vato también dijo que pedo Y él me empezó a explicar de que Eh no el dinero se devolvió No mira mira Y yo confié en él Porque él me proporcionó un link En donde yo podía comprobar De que el pago se devolvió Y la página era oficial Y yo dije Ah este vato Pues me está cuidando Porque dije Ah ya tiene experiencia vendiendo No me equivoqué Tiene experiencia estafando La vida nos da señales Y oportunidades Uno decide si agarrarlas O apendejarse Entonces el vato me facilitó el trabajo Me dijo Mira lo depósitalo esta cuenta Que es la misma de tu banco Y yo pues va Si se hace La verdad quería comprar la cámara Yo todo eso lo hago a través del celular Y a mi me sale ¿Quién es el beneficiario? Y yo pude ver Que el apellido paterno De la persona Era diferente al vato del INE Yo le pregunté ¿Qué pedo? A lo que él me dice Ah no Es que es la cuenta de mi papá Y pues la verdad Dentro de un contexto De que todo es cierto Tiene coherencia Pues lo que el apellido paternal Cambia a ustedes Saben wey Y bueno Yo satisfecho Le piqué enviar 4 mil 800 pesos Va Enviamos Pasó el rato Yo dije Ah pues bueno Déjame acuesto un rato Me desperté Y yo recibí un mensaje De perfecto Ya estoy yendo a la paquetería Y en un momento Te mandó tu código de rastreo Yo dije Ah chingón Y me dormí Me dijo que me lo iba a enviar En 20 minutos Y al parecer Se tardó más Yo dije Es normal Puede estar ocupado Y en ningún momento Desconfíe Porque yo le envié Mensajes de que Oye ya hiciste el envío Y el vato estaba en línea Y me dejaba en visto Automáticamente Por alguna razón Envió el mensaje Y luego luego en visto Mis últimos mensajes Pero siempre ven Que guardo mi margen De respeto O sea No le he dicho todavía De que Eh hijo de tu puta madre Contéstame No 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 Por favor responda La cámara Disculpe Todo bien Espero mi número Poro visto Y está en línea O sea Es lo que me saca de onda Y no Vamos a intentar Marcarle por aquí Ok Esa cara puse yo Cuando me estafaron Creo que sigue en línea Si O sea Que pedo Bueno Yo les comento Que pasa después A lo mejor dejó El celular desbloqueado En nuestra conversación Y van el carro manejando No sé wey Así de inocente Pero le envié Dos mensajes De que Oye 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 Y seguía en línea Y me dejaban visto Y yo dije Ok Seguimos en contacto Pero no me contestaba En eso yo dije Que pedo Y pues le marqué por whatsapp Eso fue todo lo que escuché Colgué No le vi caso Pero dije Bueno a lo mejor Los datos están fallando Y no le entró la llamada Déjame le hablo por celular O sea Por número directo Estaba sonando Estaba sonando Estaba sonando Y pues se colgó Lo que me hizo entrar en confianza Es que estaba sonando Y dije Bueno Él sabe que los estoy esperando Voy a ser un poco más paciente Voy a esperar más Y entonces De tanto esperar Pasaron unas cuatro horas Y dejé de ver su foto de perfil Y en efecto Si Me bloqueó Bueno yo les comento Que pasa después Ya sucedió Ya me bloqueó Yo dije Ok 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 A ver cálmate Luis Cálmate cálmate Porque si me entraba nervios De que ya pasó Ya pasó Pasó lo que no quería Pero dije cálmate Luis O sea te pudo bloquear de whatsapp Pero el número se la sigue esperando Déjamelo Voy a llamar Así que en corto le marqué Y esto fue lo que pasó Voy a volver a llamar A ver si contesta Buzón de voz La llamada se cobrará Al terminar los tonos siguientes Era de esperarse No sabía que hacer La verdad O sea Fue una desesperación No tener contacto Con esa persona Es como que Te puse mi confianza Y me bloqueas Me contuve Estuve hace una media hora Hasta que dije Ya 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 No aguante más Y en un impulso En mi grupo de LML paper Que te puedes unir En la descripción Yo dije ¿Saben qué raza? Llamen a este número No di explicación Solamente dije Llamen 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 Y ya pues Muchos seguidores muy leales Empezaron a llamar Mensaje, 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 mensaje Casi casi a bombardearlo Pero No había explicado el porqué Todos pensaron que era yo Les enviaba un mensaje de Hola Luis, hola Luis ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero luego yo dije Díganle que le regrese a Luis Los 4800 Y la gente como que Se le prendió el chip Y dijo Ah, este no es Luis Déjame chingarlo Y cambió ese Hola Luis, ¿Cómo estás? En un Hijo de tu puta madre Devuelve el pinche dinero Fue error mío No especificar en qué tono Se lo dijera Ya que yo aquí Públicamente Cuando vi que lo hacían Yo les respondía Eh wey, no lo hagas Y aquí voy a empezar A contar la situación Que actualmente Ahoritita que estoy grabando el video Me está hirviendo la sangre Vamos por orden Estafador Yo me di cuenta De todo lo que decías Puesto que le tomaban capturas Y las subían al grupo Y pude ver el cinismo Con el que te burlabas de mí Ah, pues Luis ¿Querés saber quién soy? Pues no soy yo Te mando 20 identificaciones Adivina cuál es la mía Ja, ja, ja El vato Y mira Estafador Te lo digo por aquí Y es lo bueno Es lo bueno de que sepas quién soy Porque me puedes escuchar Te digo Me bloqueaste Y sin embargo Estás escuchando lo que digo Te voy a decir algo Yo en ningún momento Pasé tu dirección Sea falsa, verdadera La que sea wey Dirección es dirección Es personal Y eso voy a ir al final wey Porque no te libras de ello Se me hizo justo el ojo por ojo De que tal vez yo pasé tu número Tú puedas pasar el mío Y a eso iré más adelante Porque neta wey Neta Que poca madre tienes Pues así quedó Muchos mensajes le enviaron Pero yo no sabía qué onda Ya era de noche La verdad tenía sueño Y simplemente me fui a dormir Pero esa misma noche Más bien La madrugada Me despierta un whatsapp Sí, un mensajito Sonó la notificación Yo dije Bueno, un whatsapp Déjame agarrar el celular Lo desbloqueé Y vi que era de un número Que no tenía registrado Desde ahí Yo al ver el puro número Dije No, 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 no Pero les digo Eso que creí solamente La manera de comprobarlo Era abriendo el mensaje Cosa que hice Y dicho mensaje Decía Hola Luis El estafador me pasó tu número Y yo de Ya me la solía La verdad Lo llegué a esperar Porque les digo Yo pasé su número Y tal vez el vato me pagué De la misma manera Vengándose Pasando el mío La verdad Se me hizo raro Que solo haya recibido Un whatsapp en ese momento Ya que yo pensé Que se lo iba a mandar A más personas Pero no Mi suscriptor Me mandó captura De la conversación Que tuvo contigo Y no solamente Pasaste el número Pasaste la dirección Que te di En serio Que poca madre tienes Y mira La verdad Lamento que te duela esto Pero es que escúchame La dirección No es mía Y aclararé todo De una vez Empezó a divulgar La información de envío Que yo le di Y aquí cabe aclarar De una vez Que lo único real Que él estaba dando Era mi nombre completo Y mi número telefónico La dirección Recalco Incapié Negritas Arial 50 No es mía Es que me caga Que él se jacte De Ay tengo la dirección De Luis Así que dile Que tenga cuidado Cabrón Solamente tienes mi número El cual se cambia Y tienes una dirección La cual te voy a explicar A continuación Miren güey Me voy a remontar En los inicios Y voy a ser breve Tampoco les voy a contar Mi vida Pero yo desde que inicie En internet Lo más sagrado Que tengo hasta actualmente Es mi ubicación Eso Mi casita Nunca nunca la he puesto En servicios como Mercado Libre Amazon Ebay Nunca Precisamente para evitarme Estas mamaditas Que pasaron Les voy a explicar públicamente La dirección Si obviamente Es real Obviamente ahí esperaba Recibir la cámara Pero esa dirección Amigos No solo la uso yo La uso toda mi familia Es la dirección De una familia Que todos utilizamos Para que le lleguen las cosas Que la recogemos Así que básicamente Estafador Tienes una dirección de trabajo Y aún no acabo O sea neta Aún no acabo Estoy empezando con este cabrón Porque le repito Aquí me está hirviendo la sangre Al recordar todo Y eso es que yo quería hacer Un video dando las paces Recalco Pasa mi número Se cambia La dirección Aunque no sea mía Se tiene que respetar Porque es de un familiar Y si ustedes vieran Mi video pasado Yo le recalqué Que se metan conmigo Pero que a mi familia No la toquen Así que cabrón Sé que no puede llegar a pasar Pero a partir de ahora Tú eres el responsable Con que un vato Vaya a tocar a la casa De mi familiar Preguntando por mí O preguntando por lo que sea En serio cabrón Te juro Que solamente va a ser Cuestión de semanas Para que la ley Toque tu casa Te lo digo así Es en serio Te lo juro Si quieres evitar de pedos Sordéate wey Yo hace meses wey Meses Que hice un concurso Regalando unas playeras Dichas playeras Las tenía que mandar a la república Y yo sé que requisitos Te pide la paquetería Te pide a ti como proveedor Dar tu nombre Tu teléfono Y una dirección Y a ver wey En serio crees que soy tan pendejo Como para yo Voluntariamente Literal Andar dando mi dirección A un seguidor wey No te apures wey En un futuro voy a empezar A vender playeras Y esa dirección Va a estar viendo el paquete Lo que me da coraje Es que se jacte De que soy yo La historia todavía no termina amigos Porque acaba de pasar el motivo wey Por el cual no estoy dormido Y me desperté para hacer este video Les digo que se me hizo raro Recibir pocos mensajes de suscriptores Puesto que si este vato Estaba dando mi número Yo dije Va pues me espero que A unos 100 mensajes Me llegaron como 8 wey Y es que el estafador Tuvo la decencia De no pasárselo a cualquiera Solamente a personas Que se lo pedían Y en efecto Se los daba Y me mandaban mensajes Y cabrón A ti te pudieron enviar mensajes de odio Pero a mi Todos mis seguidores wey Gracias al número que le diste Me enviaron mensajes de apoyo wey Porque me quieren Estamos contigo Gracias por hacerme reír Te queremos un chingo No dejes de hacerlo No te detengas Todo eso Es lo que me trajiste Gracias la verdad Algo que no agradezco Es que viste la oportunidad De lograrte con eso wey Porque viste la oportunidad De negocio wey Y en serio Creí que no eras un muerto de hambre Pero con lo que hiciste cabrón Das pena Ya se porque no me llegaron Muchos mensajes wey Porque estabas vendiendo mi número Sintieron coraje wey Sintieron coraje Yo lo siento al triple wey Osea cabrón El número se cambia Lo he dicho mil veces wey Por mi no hay pedo Pásalo wey Pero por qué chingados cobras wey A gente inocente A gente que tiene la ilusión De hablarme wey Por qué les cobras wey 100 pesos wey 100 pesos está cobrando Este cabrón por mi número wey Que por cierto wey Perdón 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 Te voy a arruinar el trabajo Ya cambié de número Perdón wey Osea neta Creo que ahora vas a tener Que empezar a trabajar de verdad En serio cabrón Que qué coraje me dio De enterarme de eso Yo cabrón Por eso al principio del video Dije que no voy a decir Nada de ti wey Porque así wey A pesar de todo Ya por las buenas wey Ya deja de mamar Me olvido de ti Te olvidas de mi wey Ya Con las enseñanzas Que estoy dejando en este video Va a ser suficiente Para que no te compren wey Y no le compren a cualquier estafador wey Porque apuesto que no eres el único Y que no estás viendo este video solo Pero bueno 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 Si hablamos de dinero Quiero decirte algo Mira wey Quédate el dinero Con lo que acabas de hacer Me dejaste muy en claro Que lo necesitas No voy a ser tóxico la verdad O dime tú ¿Lo he sido en este video? No Solamente he contado verdades Fui objetivo Y aprovecho este momento Para ser positivo Porque si estafador Que lástima llamarte así por cierto Tienes un nombre Lo desconozco Sin embargo Te has ganado Que te llamen así ¿No sientes pena wey? Bueno 4 mil 800 pesos 266 dólares ¿Sabes que te puedes comprar con eso wey? Mira wey Yo sé que tú consigues el dinero por algo O por alguien Para ti o para tu familia Quiero suponer que tienes hijos y esposa Aprovechando de que tienes mi dinero Porque si Sigue siendo mío Quiero que por favor hagas lo que yo no puedo hacer Ya que tú lo tienes Y sabes que Lo primero que yo haría Es Llevar a mi mamá A cenar Siento que es un detalle muy bonito Y que sin duda lo haría Y que no puedo hacer ahora Por tu culpa También No sé Si tienes un hijo Consciéntelo La verdad Regálale ese juguete que tanto te pide Y sabes que es lo curioso todavía Que tu esposa y tu hijo te ven como un héroe Por traer dinero a la casa Ojalá supiera tu hijo Que tú no eres un héroe Que eres un villano De esos villanos que roban Pero bueno Bueno ¿Sabes qué? Mejor que no se enteren Porque la verdad sentirá una pena Y un rechazo ante ti Yo lo haría wey A mi me dicen Tu papá está robándole a este Y yo wey Agacho la mirada y digo No No es mi papá Que lástima que tu hijo Pueda llevarse esa impresión de ti 4.800 pesos wey Puedo ver en el video que me mandaste Que tienes un nido perrito wey Por favor Cómprale comida Una ropita Algo wey Te digo Es algo que yo haría Si me preguntas ¿Qué haría con ese dinero wey? Se me ocurrió wey Que con esos 4.800 Me puedo comprar 34 comos de Carl Junior O también unos 400 nitos Que rico O también esta gorra Gucci wey Me la pude haber comprado O también unos 40 cinturones falsos Gucci Pude haber comprado O no 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 wey ¿Sabes qué? Mejor aún Un boleto para ver En primera fila wey A Bad Bunny wey No eso wey Pero lamentablemente Te tocó a ti tenerlo Porque lo necesitas Y no digo que yo cague dinero wey Al chile no A mi me costó un chingo Conseguir esos 4.800 Para ti esa cantidad Pueden ser migajas O puede ser una fortuna Para mi wey Es esfuerzo Ni pedo wey Me quedé sin cámara Pero tu te quedaste con dinero Y espero que lo aproveches Y ustedes mis papers bonitos Se quedaron con este gran aprendizaje Y gran historia Miren Ojalá estuvieran todos de frente wey Estafador Tu aquí a mi lado Y mis seguidores aquí también Miren wey El mundo ya tiene un chingo de mierda Situaciones wey Para que nos empeoramos wey Para que somos tóxicos wey Si me estafaste Disfruta el dinero Ahí muere wey No me conoces No te conozco ya Pedirte que devuelvas el dinero Es como pedir un milagro wey Al chile Por eso ni lo hago Mis seguidores Yo sé que aprendieron con este video También sean buenos Manden buenas libras A quien lo rodee En serio No te voy a negar Que si me enojé Me emputé cuando me hiciste eso wey Tanto así que Escribí lo que te quería decir En este video Para que no se me olvidara Pero sabes que No lo voy a decir wey No No vale la pena Ya pasó Ya sucedió Hay que aprender Por otra parte les digo Yo no cago dinero Y ustedes mis seguidores lo entienden Sinceramente amigos Me sorprende la respuesta Que tuvieron ante esto Yo sin necesidad de decirles algo Ustedes voluntariamente Dijeron Oye Y por qué no te depositamos Para que recuperes tantito De lo que perdiste Yo automáticamente Lo dije en los comentarios En la publicación En todo Y lo digo ahora en el video No 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 Insistí demasiadas veces Que por favor no lo hagan Ya que fue mi error Y pues yo lo tengo que reconocer Y aceptar y pagar Neta Insistí unas 20 veces Pero gente empezó a hacer De que encuestas De que a ver ¿Le depositamos a Luis o no? Y muchos dijeron que sí Yo como que No 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 Me llegaron correos de Luis Por favor acepta la ayuda Que te estamos brindando Es de corazón Por favor acéptala wey No te quejes Cállate Acepta wey Al chile wey Me está doliendo más Recibir el dinero Que haberlo perdido Fue tanta la insistencia Que tuvieron ustedes Que yo dije Hago una publicación Diciendo Donde pueden depositar Y digo esto como con pena Y ustedes me depositaron Pero miren La cosa no quedó ahí Porque borré la publicación Ya que les digo que No me siento bien Cómodo No Me empezaron a decir De que bueno Luis Ya menciona lo de las donaciones En este video Y ahí muere Bueno a ver a ver Vamos a hacer una cosa Y vamos a ser transparentes Les digo yo Rotundamente he negado esto Más que nada Por las personas Que van a decir Y ya han dicho wey Ya han dicho Ya han visto comentarios De que wey Ponte a trabajar Neta que pena Estás pidiendo dinero Y es como que wey Lo primero que quería Que no dijeran Y es lo que hace ¿Cuántas veces lo negué wey? El dinero que recibí No es para mis bolsillos wey No es que me vaya a comprar Una cartera Un reloj Un pinche Una gorra Gucci No Es para el canal wey Para una cámara Y no digo que ustedes Me van a pagar la cámara wey O sea no mames Porque mucha gente se confunde De que Ah Luis está pidiendo donaciones Y va a recibir Un aproximado de 20 mil pesos Porque tienes 10 mil suscriptores Y de esos 50 mil si pueden Y de esos 20 mil van a depositar Y si depositan 5 pesos Va a tener 70 mil pesos Y se va a ser millonario Cabrón Hice la publicación en Facebook Y yo transparentemente te digo Y con capturas wey Que me depositaron 636.01 pesos wey Y no es para mi wey Es para el canal Es prácticamente para ustedes wey Iluminación, calidad Lo que sea wey Incluso wey Si en algún momento mágico Llega a sobrar dinero Un sorteo wey Es dinero de ustedes Yo que wey la verdad Así que hago mención de esto Y les doy una vigencia Porque no me quiero aprovechar De esta situación Les dejo aquí en la descripción Pues un link de Paypal Donde pueden donar El día 6 de mayo Se cierra eso de Paypal Y aparte En mi grupo de LML Papers Les voy a mostrar Captura por captura Cuanto dinero me dieron Cuanto se juntó a recolectar Les voy a decir lo que compré Miren me llevo esta tal feria Compré esa cosa de tal feria Yo puse mi bolsillo Y ahí está Aquí está Reflejado Aquí está wey Todo legal Todo para ustedes Agradezco de corazón Que quieran ayudarme De esta forma En serio No tengo palabras Porque no me esperaba esto Sin embargo Creo que eso nos está Fortaleciendo como familia No dejes que nada te detenga Ni siquiera una estafa Un golpe económico como este ¿Para qué hago videos wey? Paso por mi cabeza Dejar de hacerlos netas Pero ver tanto apoyo Tanto cariño Tanto futuro Porque yo quiero llegar más allá wey Y sé que lo voy a cumplir con ustedes Vamos por buen camino Y quiero que te sirva de consejo Nunca te detengas Apoyo tienes Y tienes el mío también Yo soy Luis Ustedes son Papers Y somos LML Papers Y bueno amigos El video termina aquí Espero de corazón Que les haya gustado Porque a mi también me encantó Siempre dejo una reflexión Al final de mis videos Pero creo que ahora Prácticamente todo el video Es una reflexión Y que por favor aprendan Por más duro que suene A no confiar Vean por ustedes primero Y bueno Si es la primera vez Que ves o no en mis videos Te invito por favor A que te suscribas Ya que vienen muchísimas historias Como esta Incluso mejores wey Si creíste que esta estaba chida Vienen mejores Si hablamos de historias También he contado muchas Que te dejo por acá En una lista de reproducción Y te agarras a verlas todas Y por qué no Mis videos pasados también Te repito Si te gustó este video Dale like por favor Esto me va a ayudar muchísimo Muchísimo Y por favor Por favor comparte Neta, neta, neta Tienes que compartir este video Hay que difundir este video Para que las personas Estén más al tiro Y que se den cuenta De lo que estamos expuestos Comparte este video en Facebook Y yo en el siguiente video Te voy a saludar Así de fácil Compártelo desde mi página Para que yo me dé cuenta Si quieres saber más de mi Te dejo mis redes sociales Para que me sigas Y aquí te pido de favor Que me sigas más que nada En Twitter Ya que ahí últimamente Estoy más activo Y publico más que nada Al momento Todo lo que me está pasando Y es una forma muy cercana Básicamente directa De tener contacto Ah, fue muy interesante este video Siempre termino con la voz cansada Pero ya vieron que hablo mucho Miren cuánto dura el video Por Dios Sin nada más que decir amigos Les repito Mi nombre es Luis Los quiero muchísimo Gracias por el apoyo Y vamos por más Llegaremos muy lejos No se están Que siguen por sus sueños Hagámoslo juntos Los quiero mucho amigos Mira quien volvió JTR en el game Pase al raps No necesito ser T-Pain Vlogs Paper es el que está matando La liga En el YouTube Él es el que más domina Tanta inspiración Que escribiría un álbum Pero pe déjalo caer Me pregunto si habrá algún Cabrón que llega así Y le meta como Luis O alguien que tenga como yo Tanto la piel